Música De lugar muy lejano vino esto a mi La dicción de agradecí con mucho papel La cabeza se maltea, dame la durona Es el comienzo de mi vida, sigue siendo gloria Y la tarde y un grampito me lavé los pies Sin saber lo que haces, tú que sientes bien La putea ya se mata, ya no hay tristeza Solo mucha alegría y tanta pereza Un día vas a trabajar, eso es una mentira Te vas a lograr, una prima y muchos fuegos te van a ayudar En algún rincón te parezca matado Un adicto Esto no es un vicio, es tu natura Es una adicción que se destruye por el de cabeza La locura te llevó al antojo Después de la bajada viene el desalojo La gente dice pasar Es un drogadicto de verdad De mucho cuidado te van a caigar Porque tu mamá te va a internar Drogadicto Hasta donde sus huevos te van a matar Drogadicto El horario te va a matar Y la luz Un lugar muy lejano y no es domina Adicción de grandes y con mucho papel La cabeza se maltea, también la durona Es el comienzo de mi día, sigue siendo gloria Mírate ahí, lluvia, pito, me dame los pies Sin saber lo que haces, tú me sientes bien La angustia ya te ha matado, ya no hay tristeza Solo mucha alegría y tanta pereza Hoy día vas a trabajar Eso es una mentira, te vas a derogar Una vida y muchos juegos te van a ayudar En algún rincón te pareces a matar Gracias por ver el video